Si había cierto interés en saber cómo iba a ser el día después hoy en la ciudad de Condal y en ese vestuario, sobre todo queríamos saber si habría charla o no de Pep Guardiola a los suyos, pues os podemos contar que no ha habido ningún mensaje, ninguna charla de Pep Guardiola, aunque ahí en esas imágenes que ha cedido el club se los veía formando un corrillo, tenemos que contar que no ha habido ningún discurso de Guardiola, sino que ahí se estaban preparando los ejercicios que iba a haber en el entrenamiento. No lo ha habido en colectivo, pero sí en particular a algunos jugadores. Y uno de ellos ha sido Leo Messi. En las últimas horas y concretamente tras acabar el partido le cogió por banda y le animó un poco. Y hoy se ha encargado de volver a hacer lo mismo. ¿Por qué? Me decían, ¿cómo estaba Messi hoy? Messi hoy me decían que estaba un poco más animado que ayer, pero sigue manteniéndose en ese tono que ya nos avanzaba Cristina Cubero desde que volvió con Argentina. Estaba algo tristón. En su edición de mañana, el diario Sport, no sé si lo tenéis ahí, compañero, lo ponéis, pone confidencial el mensaje de Guardiola al vestuario de tranquilo, Leo, eres el mejor. El entrenador animó al crack y confirmó su confianza en el equipo, pudimos ganar 4-0, este es el camino. En esa línea de tranquilidad de Guardiola, ¿no? Ha sido transmitido tranquilidad Pep hoy, ¿no? No, pero ya te digo, el mensaje ha sido en particular a algunos futbolistas, a Messi cuando le cogió le dijo eso, tranquilo, las cosas te van a salir, y luego en particular a algunos que se han hecho las cosas bien, tranquilidad, no va a pasar nada, pero ya digo, en grupo, todos juntos al iniciar el entrenamiento no ha habido ninguna charla. Ha sido en particular cogiendo a algunos por banda, y en especial a Messi. ¿Por qué esa protección a Messi? Es decir, ¿qué miedo hay? ¿Qué le pasa a Messi? No, es miedo, es un jugador especial, Messi. Messi es un jugador especial. Pero hombre, tendrá, imagino yo, también un jugador maduro, la madurez suficiente para asumir que durante dos partidos no marca. No, pero Messi es un jugador que necesita un tratamiento especial. Y Guardiola lo ha dicho muchas veces, cuando dice que hay que construir un equipo para Messi, lo hace, porque Messi necesita un cariño especial, un trato especial, y ha habido problemas con otros nueves, porque Messi es especial, y los jugadores que no han salido a adaptarse a Messi, como Ibrahimovic, no han triunfado. Los que han salido a adaptarse a Messi, como Villa, sí han triunfado, es así. Y Messi es el más importante de esta vestuaria. Sí, sí, sí.